Ya se le cayó el colombión La que quiera ser mi amiga Nuestra cosa debe tener Buen caballo, buena silla Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorumbel Yo me fui pa' Barranquilla A ver una barranquillera No me estoy enamorado Llevarme la yo quisiera Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorumbel El que anda enamorado Sin dinero pa' gastar Aquí se tiré a un charco de agua Como cuero a remojar Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorumbel Traigo la contra, la contra Pura contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco, tabaco Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura Esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Gita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura Esa amargura Esa amargura Y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabacurrón Tabaco, 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 tabacurrón Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurrón Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco ¡Cancara de la vieja! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete Raca, tapo un chinchín, el se sacude Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Raca, tapo un chinchín, el gallo sube ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete Raca, tapo un chinchín, el se sacude Raca, tapo un chinchín, el gallo sube Ya verás paloma que no hay Gavilán Ya verás paloma que no hay Gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma que no hay Gavilán Ya verás paloma que no hay Gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma ¡Suscríbete al canal! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja, no me volques la chancleta Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, no me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Y está peligroso Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me voltees la chancleta Maruja Lo mejor es que estoy quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Va pues Y la vecina está que se te va Maruja Hey Hey ¡Gracias! Oiga mi compa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasman el sonar de unos tamores El sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Y escucho un porro de esos sabaneros Un porro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana Este es el grito alegre de un banquero Que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos De mi tierra adorada Ahí cuando bailaba aquellos porros sabaneros Que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Es el grito alegre de un banquero Es el grito alegre de un banquero Es el grito alegre de un banquero Oiganme compa yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasmo en el sonar de unos tambores Sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Y escucho un porro de esos sabaneros Un porro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Wepa! Este es el grito alegre de un banquero Que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos De mi tierra dorada Ay cuando bailaba aquellos porros sabaneros Que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porros sabaneros, porros sabaneros que mi pueblo cantaba 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 Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar Al compás del somotuno, ella se puso a bailar Al compás del somotuno, ella se puso a bailar Esta negra linda se traba Ay, de que se traba, se traba Esta negra linda se traba Esta negra linda se traba Cuando bailas al somotuno se traba Esta negra linda se traba En el fondo del solar había fiesta y alegría En el fondo del solar había fiesta y alegría La negra estaba borracha y de celo se moría La negra estaba borracha y de celo se moría Esta negra linda se traba Esta salsa buena se traba Esta negra linda se traba Cuando baila el somotuno se traba Esta negra linda se traba Esta negra linda se traba Esta negra linda se traba La negra linda se traba Esta negra linda se traba Esta negra linda se traba La negra se traba Se traba Te llegó el som El manitero llegó A las cuatro de la mañana Todo estaba consumido A las cuatro de la mañana Todo estaba consumido La negra estaba borracha Peleando con su marido La negra estaba borracha Peleando con su marido Esta negra linda se traba Esta salsa buena se traba Esta negra linda se traba Para bailar mi son Mira que se traba Esta negra linda se traba Se traba, 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 traba mi son Esta negra linda se traba Y viene otra vez El pianista de moda JG, JG César Y viene otra vez Se traba, se traba De que se traba Para gozar mi sonido Se traba, se traba Y los dos amargos que los dos abruñó Se traba, se traba Se traba, se traba, se traba Se traba, se traba De que se traba Para gozar mi sonido Se traba, se traba De que se traba Por la nena se traba Se traba, se traba De que se traba La nena se traba Se traba, se traba Y ahí está la vera Se traba, se traba Y viene la cuma entera Se traba, se traba Me pone salta Cuando mueve la cintura Pero mira que ricura A la nena se traba A la nena se traba Se traba, se traba Hay nada Solo un cigarro, calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Catalina, ven acá Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde estival se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina El mar se llevó a Catalina Entre espuma colorida Allí se va Catalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar Catalina Catalina Catalí, Catalí, mi bambina Catalina Pa' dormir en la recipiente de coral Cristalina Catalina Catalí, Catalí, cosa mía Catalina Catalina, Catalina Ven, ven a la orilla ¿Dónde está? Marte, vuélveme a Catalina Marte, vuélveme a Catalina Como un ramo de isla vellina Aquí espero a Catalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar Catalina Catalina Catalí, Catalí, mi bambina Catalina Pa' dormir en la recipiente de coral Cristalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar Que no se la lleven, compadre Que no se la lleven todavía Qué rico Catalina Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida en tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida, no tiene valía, que va Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida, no tiene valía, que va Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Ven acá Con un guayabo llega el ayer, esparra no va a hacer un tren Y las muchachas como lloraban, cuando me fui para Cerete ¡Ay! ¡Ay! Por debajito, compadre ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Encontré la cadenita, que tú me regalaste, con éxito del lazareno negro Encontré la cadenita, me la dio Don Mito Reyes, la tenía en Barranquillita negra Encontré la cadenita, cajencita de mi vida, ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita, el lindo pañuelito blanco Encontré la cadenita, y el rito de tus cabellos, tus cuatro recuerdos Encontré la cadenita, muy prendidos a mi vida Encontré la cadenita, cumbia Encontré la cadenita, muy prendidos a mi vida, ahora tengo tu retrato A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos me tienen tan martirizado Y tú no te condueles, porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso Me tienes lástima de mí que te ofrezco mi querer Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón, querendo en un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese es tu yo quien te llama Y cuando sientas amor, cariño, ese es tu yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo en un corazón, querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón, querendo en un corazón que te ama A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso Me tienen lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímelo a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Los enanos sí bailan, sí señor Los enanos sí juegan, sí señor Los enanos pelean, sí señor Los enanos corean, sí señor Los enanos se enamoran, sí señor Los enanos se casan, sí señor Los enanos sí bailan, sí señor Los enanos sí gozan, sí señor Yo conozco un par de nanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Yo conozco un par de nanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los enanos, gozan los enanos Los enanos si bailan, los enanos si juegan, los enanos pelean, los enanos torean, los enanos se enamoran, los enanos se casan, los enanos si bailan, los enanos si gozan, los enanos si gozan. Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar, van moviendo su cuerpecito en una forma singular. Baila los enanos, goza los enanos. Baila los enanos, goza los enanos.